Hoy. ¿Sabe qué, Aguirre? Yo no creo que usted esté deprimido. ¿Ah, no? ¿Y entonces? Yo creo que usted está enamorado. A mí me queda absolutamente claro que de aquí en adelante usted va a ser mi pareja. Lunes a viernes a las 9 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!